¿Qué hace? Dale, vamos, vamos, a ver, dice, ¿Por qué se estrelló el avión? ¿Qué hace? Dale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Dice, ¿Por qué se estrelló el avión? De, cha, no sé cómo se dice, cha, cha, p, ese, porque estaba lleno de negros, que hijo de puta, boludo, sos un forro, nunca más, sos un solete, se cae risa encima, no estés riendo, pelotudo, el chiste igual es, boludo, Yo tengo uno, yo tengo uno,finden A ver, hermano, est別 me pare muy feliz de ti, te felicitó ¿Felicitó, ver? ¿Un o porque el otro? Yo tengo uno Yo tengo uno, yo tengo uno, yo tengo uno Toto, yo tengo uno, yo tengo uno Pero sí, caliente, yo digo, yo tengo uno y el me lo caga Ho contenido mal Manolo, Manolo, una paloma muerta ¿Dónde? Y que pasa con la mano como Si, te veíamos, ¿no? Nosotros, pelotudos Capaz que el chiste es tan bueno, tan malo que Es tan, pero tan malo Es lo más malo Oh, voy a decir que este chico ¿Es que es un modista? Blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro Vale, guacho, voy a postar eso ¿Qué es? Ah, un orio No, 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 no Ahora es un perotudo Un pingüino peñado con una monja que nació en panda ¿Qué dice? Ay, Dios ¿Qué dice? Loki, Loki, ¿quieres una paloma? Una paloma Vamos a volar juntos Mamá, ese chiste que Que más tiempo, blanco Me está rojé MacDream Sí, chupame bien a pija, guacho Vamos, soy un headshot de la ICR Un hater estos hijos de remil puta Bueno, ¿no? La boca Tenemos que buscar a alguien para que se une a nuestro grupo y putearlo Pufle, ¿tenés un chiste? Sí ¿Tenés un chiste? No, si sabés un chiste No, vos te tenés un chiste si no te echamos al grupo Güey, no es un chiste No, no es un chiste ¿Cómo que no? Yo te echamos Bueno, sí A ver ¿Qué pasa, boludo? ¿Qué pasa, boludo? Se voy, dijiste No, no, yo estaba jodiendo a este chabón, boludo No, boludo, no se jode No se jode con eso, boludo ¿Te pensás que era así eso? Es un chabón, boludo, soy enfermo Sí Arranco de idiota ¿Quién es este, boludo? Ah, Pufle, estamos haciendo la encuesta de todo el lagob No se si vos querés aparecer ¿Cómo era? Eh, ¿totos putos? Ah, no, estamos contando firmas para que rematejes el lagob 2 Ah, boludo, si tenemos como 200, que mentira No, ¿cuántas necesitas? 50.000 Y bueno Ajá ¿De a poco se construye la montaña? El Club Penguin para Play 4 creo que eso se alentaba con él Ah, está boludo ¿El Club Penguin para la Willa? Yo lo tenía Me fuí el Club Penguin para la Willa, rompía La Descosía ¿La Descosía? La Descosía Y cosé la de vuelta Pelotudo Estamos juntado para cuidar la enfermedad que tiene Toto Si no Eh hacemos firmas para la enfermedad boludo estaría Mal, boludo, no se jode No se jode porque tenía que haber No se que dice Yo no iba para remasterizar al Minecraft Para no ser tan pixelado Me hiciste comprar el Kaer y me al pedo No boludo, puedes jugarlo si querés Está aburrido ¿Quién? ¿Y eso? ¿Como jugamos el Infinity Warfare? Porque es una mierda ¿Más razones? Desde que salieron no lo jugamos, yo intenté hacer una partida y no me encontró Ah, es Free For All Ah, mira hay un montón de clases acá, boludo ¿Qué onda? ¿La primera es? No sabes, es el medio No, ¿Cuál es el medio, boludo? Para donde hay agua, por ahí, boludo Ah, acá hay como un láser Super... peligroso ¿Dónde voy, guacho? Esto parece más mapa de zombies, boludo, que de multifor Sí, mira, yo encontré el Cronarium ¿El qué? Encontré el Cronarium ¿Sabes el Cronarium? Eh, sí, el... El dios del tiempo y el espacio ¿Dónde, boludo? Pufle de arancja, boludo, ahí en medio Eh, dejó de pegarme, colita madre ¿Dónde juguetá Industry? Eh... Concha O esto es qué... ¿Cómo? Esto es... ¿Ves? ¿Lo pegamos una phow, boludo? Ojo si... Se desapareciste, boludo ¡No! Pufle, después me... ¡Vení! ¡Uuuuuuu! Ahí abajo ¿Ejá está el martillo de Thor, boludo? Se murió No llueve nada acá boludo, llueve una corriente que me va a tirar la mierda No, 8 vatos serpientes, ¿y esto? Mal Es una cobra venenosa ¿Qué serpiente? Uff, te mordió boludo Eh, sonreino, te mordió ¿Dónde? Eh, me mordió Si, te mordió Mirá, mirá, tenés Mirá boludo, cuidado No, guacho Estoy contando dónde está el cronarium Uno Pero, ¿dónde va a recastar el cronarium boludo? El cronarium Ey, pedazo de gil, vení al medio Vení al medio A ver, boludo, ¿dónde están ustedes? Acá Vení, vení Vamos acá, vení Acá nos pueden encontrar boludo, es imposible Pero hay un truco Que es meterse por acá Tocás esto, toquen eso, porque si no, no Y ahora Dale Nos metemos adentro de este boludo Bueno Ey, YouTube Uy, alta muerte es esto No creo que nos quedamos acá Ah, corriente El tío lo mata al otro Nada que ver Eh, Lucas, ¿qué haces? No sé Eh, Puffles, pero ni contaste que vas a salir Estamos escondiéndonos nosotros Contala de vuelta Ah, dale Puffles, contala de vuelta Manga con dos al medio ¿Dónde fuiste? Uy, se la remaría boludo Quiero entrar ahí Te murió la cobra, boludo No, esperá, boludo Ah Esperá, la concho, tu madre, no despegues a mí Jajajaja Las quedamos por la tercera vez Acá, acá Cuento acá, uno, dos Pero esperá, eh, eh, pedazo de motivado Pedazo de motivado ¿Qué hace? Uuuh Quiero encontrarse Uh, le he pegado al otro Bueno, yo estoy contando, yo estoy contando, dale, escóndanse Ahí tiene el medio Ahí tiene el medio Uh, boludo, este... Esperá, 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 boludo, estoy encerrado, esperá, boludo, esperá Esperá, me estoy pegando una fija corta Vamos al medio, pará, vamos al medio Reunión... Reunión Me entro especial Esperá, pará, ¿Quién me pegó? Es gigante este mapa No entiendo un porrondos Ahora sí, ¿podemos? Puffle, miráte la... Miráquete la... Miráquete la... De la... De la... De la anime del fu... ¡Puffle, boludo! ¿Qué es este que está acá? Bueno, vamos, ¿qué es el que está girando ahí, boludo? Está re duro Estoy contando ¿Pero dónde están ustedes, boludo? Ya me perdí Bueno, ustedes conocen que yo me voy a echar un meo Kali, atrás tuyo ¿A dónde, Luki? Miro para atrás, viste ¡Ah, es verdad! ¡Monte Rushmore! Vengan acá, vengan para donde está Puffles ¿Y si no quiero? Si no quiero ¿Me puedo ir por acá? Ah, si, mirá Esto es infinito Kali, por acá, por acá, por el otro lado, pelotudo Pero acá está bueno, boludo ¿Dónde está Toto? ¡Espaldado! Listo, ya empecé a buscar ¡Ya me daste, boludo! ¿Quién tenés? ¡Ya me daste! ¡Ah, boludo! ¿Quién es este? ¡Ah, su jugo, boludo! ¡En el trofeo Tor, boludo! ¡Jajaja! Esto es como un juego de trono, boludo ¡Alta pelea! ¡Chitarme a nadie, boludo! ¡Yo voy a la mierda! ¡Tolde, boludo! ¡Yo no da nadie! ¡Ah, boludo! ¿Dónde estás, boludo? Te acabo de ver, la verdad Es que fue un segundo y desaparecen, boludo ¡Qué cagón! ¡Aquí es la invisibilidad! Papá, te tengo que irte igual, no corrás por ahí ¡Eh, Puffles! Yo terminé la partida y te he hecho el grupo Así que... Yo te he hecho ¡Puffles! ¡Eh! ¡Eh! ¡Nadie llegas! ¡Me da difícil llegar hasta acá arriba! ¡Sí! ¡Ah! ¡Che, tonto! ¡Te moliste, boludo! ¡Chao! ¡Ya terminas, boludo! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!